Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La polémica celebración de Filipe Coutinho sigue dando mucho que hablar. Filipe Coutinho es el jugador más caro de la historia del Barça. Costó una cifra astronómica de nada más y nada menos que 160 millones de euros. Y en la actualidad es el tercer jugador mejor pagado del Barça, después de Messi y Suárez. Yo creo que sinceramente Filipe Coutinho se está riendo en nuestras caras. Y lo digo de verdad, lo digo de verdad. Ha faltado respeto gravemente el otro día a la afición y a los socios que le están pagando. ¿Cómo puede Filipe Coutinho no aceptar las críticas cuando está haciendo las cosas mal? ¿O qué quieres Coutinho? ¿Que te aplaude el público cuando no estás haciendo nada? ¿No destacas? ¿No corres en el campo? ¿No marcas goles? ¿Pierdes el balón cada 2x3 y tampoco haces el esfuerzo de ir a recuperarlo? ¿Tu rendimiento está bajo cero y quieres que el público, la afición que te están pagando te aplauda, no? Yo creo que es una locura. Yo creo que es una locura. Yo creo que sinceramente Coutinho él mismo se ha puesto en venta. Después de ese gesto él mismo se ha puesto en venta. Ousmane Dembélé, voy a dar un ejemplo simple. Ousmane Dembélé, que ha costado menos y que está cobrando mucho menos que él, cuando tuvo problemas, tampoco ha tardado dos o tres veces, no ha llegado, como todos sabemos, a la hora de entrenar, pues la prensa le ha matado, es que le ha crucificado la prensa. Pero Ousmane Dembélé nunca ha faltado respeto a la afición, ni a la prensa tampoco. Y ha rendido en el campo y ha seguido trabajando y ha demostrado con creces lo que no ha demostrado hasta ahora Philippe Coutinho. Yo sinceramente lo digo de corazón, creo que ya es tarde, creo que Coutinho ya está en venta. Y si no estaba en venta, con ese gesto él mismo se ha puesto en venta. Espero que el Barça este verano saque tajada por él y saque una buena venta y que invierta ese dinero en jugadores que de verdad van a dar al Barça, porque Coutinho al parecer ni está ni se le espera. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.